darles a todos ustedes de familia que gracias mil por estar con nosotros durante todos estos años que hemos estado con todos ustedes más tú eres parte de este año carol siempre ha estado con nosotros aunque ya se esconde pero ya no es presente aquí va a causar el vuelo a yo en el doble que estuvo en el inicio con nosotros pues cantándonos en vivo de verdad que gracias a todo por formar parte de nuestro conectado tenemos un vídeo que queremos compartir con todos ustedes y nos reencontramos el próximo sábado si papá dios lo permite con mucho que esté en familia hasta el próximo sábado producir y mantener un programa de televisión no es tarea fácil hoy yo me siento feliz orgullosa de poder felicitar al equipo de conectados con ana y noa que está cumpliendo siete años de estar en el aire deseándole muchos éxitos y que sigan informándonos como siempre lo han hecho carolina martínez desde paseí nueva yersi un abrazo para todos paso por aquí porque quiero enviar una felicitación grandísima a mi querida ana y noa está de cumpleaños espacios conectados con ana y noa siete años haciendo una labor hermosísima haciendo buena comunicación y de aquí auguro que sean muchísimos años más un abrazo para ti y felicitaciones hola amigos qué tal por este medio quiero felicitar a mi querida ana y noa y a todo su equipo por supuesto por celebrarse el séptimo aniversario de su programa conectados con ana y noa buenos días las felicidades para conectado con ana y noa que hoy arriba su séptimo aniversario deseándole mucho más éxito de aquí en lo adelante que sigan con la formalidad y con la ética que le caracteriza así que éxitos conectados con ana y noa sí hola deseándote ana en tu programa conectados en tu séptimo aniversario aquí desde rescate neonatal deseándote todo lo mejor para que continúes dando todo por tu programa tanta atención a la familia felicidades